Cinco años dan para mucho, para buenos momentos, para mejores momentos y para otros no tan buenos. Podríamos hablar y hablaremos esta noche de todas las anécdotas, todas las situaciones que hemos vivido durante estos años. Pero de lo que sí estoy seguro es que vamos a compartir entre todos los compañeros lo que es la historia del andalusismo en Palma de Río. Creo que es una noche donde todos los que estamos aquí presentes somos protagonistas. Pero me tenéis que permitir que como secretario local haga referencia a aquellas personas que hace 25 años iniciaron el proceso del andalusismo en Palma de Río. Algunos han quedado en el camino, como Francisco Rodríguez. Otros ya no están con nosotros, como Juan Ramón. Pero los que sí están aquí presentes, los cuatro mosqueteros, Juan Meléndez, Gonzalo Ruiz, Antonio López García y Manuel López López. ¿Qué deciros de estos cuatro chicos que hace 25 años iniciaron un proyecto y decidieron afiliarse a un partido que lleva en sus siglas y en su nombre su propio objetivo, que es Andalucía? De Juan Meléndez, de Juan Meléndez, deciros que ha sido un maestro, un maestro en la política. Ha sido para todos nosotros un espejo donde nos mirábamos día tras día. Gonzalo Ruiz Sánchez. Creo que fue el primer andalucista palmeño que nos representó en un órgano de dirección del partido. Creo, si no me equivoco, que fue la comisión permanente, que era el máximo órgano que había entre congresos. Yo de Gonzalo diría y destacaría el hecho de que siempre está ahí. Antonio López García. ¿Dónde está? Que no te veo, Antonio. Ah, que estás por ahí. Pero con los pocos no te veo. Con Antonio, la verdad que hemos compartido menos tiempo que con el resto de los compañeros, porque por situación laboral sabéis que se tuvo que marchar de Palma, se fue a Montoro, allí ha hecho su vida. Y Manuel López López. ¿Dónde está Manuel? Ah, que está ahí. Yo creo que sobran las palabras, ¿no? Sí, todos los conocemos, todos los valoramos. Valoramos los diez años que has estado al frente del ayuntamiento. Quiero deciros que en estos diez años, un solo concejal del Partido Andalucista, uno solo, ha tenido en jaque a trece concejales del PSOE, a dos concejales del PP y a un concejal de izquierda de unidad. Yo para terminar, quiero decir que todos ellos, hace 25 años, sembraron lo que es una semilla. Una semilla que esperemos que se culmine en una flor inmensa el 22 de mayo de este año, cuando el Partido Andalucista consiga la alcaldía de Palma de Río. Quiero agradecer a todos los compañeros que de alguna forma u otra, o en mayor medida o en menor medida, han colaborado en la elaboración de este proyecto a lo largo de estos 25 años. Una persona dialogante, abierta y progresista. Carmen, con esto te quiero decir que tienes todo el apoyo del partido, lo sabes, de todos los compañeros, y que ánimo y que afrontemos el 22 de mayo con todas las garantías suficientes como para estar en la alcaldía de Palma de Río. Con todos vosotros, Carmen López Rey. Buenas noches, después de todas estas cosas que me ha dicho otra vez, que hoy no venían a cuenta, porque hoy no soy yo, ni mucho menos la protagonista de esta noche. Los protagonistas de esta noche sois todos los que estáis aquí, todos los que habéis estado en un momento dado en el Partido Andalucista, que por lo que se está viendo sois muchos, y todos los que estaréis a partir de ahora en el Partido Andalucista. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todos vosotros aquí hoy, la asistencia de los cuatro que fundasteis este maravilloso partido aquí en Palma del Río, la asistencia de los militantes, de los simpatizantes, de los amigos y de las amigas que estáis aquí hoy con nosotros, y también la asistencia de una persona importante que hay aquí entre nosotros hoy, aunque está por ahí escabullida, que es el que va a ir a por todas en Córdoba para ostentar a la alcaldía de Córdoba, que es Pepe Bollero. Me gustaría darle un fuerte aplauso porque se ha acercado aquí hoy. Muchas gracias, Pepe, que ese que está con su trabajo llega. Nosotros no somos un partido que nos peleamos entre nosotros, algo muy de moda últimamente, y nos preocupamos de los problemas entre nosotros, porque somos un partido que de lo que nos preocupamos son de los problemas de los demás, de los problemas de la gente de Palma. Problemas que día a día, y últimamente esto me ocurre con mucha naturalidad y con mucha normalidad por Palma, que se me acerque algún vecino, alguna vecina, algún amigo, alguna amiga, a contarme algún problema que tenga en su empresa, en su trabajo, en su falta de trabajo, por desgracia últimamente, y esperanzado en que nosotros podamos resolvérselo. Estamos en ello, estamos intentando llegar el 22 de mayo a esa alcaldía, a esa alcaldía que no sé cómo es posible que todavía no la hayamos conseguido con estas magníficas personas que han salido aquí hoy, y estamos en ello. Estamos trabajando, estamos luchando, creo que no estamos solos, que estamos muy bien acompañados, y creo que tenemos futuro, que hemos estado aquí mirando hoy el pasado, pero que tenemos futuro. Me voy a referir un poquito al pasado. Hoy estamos cumpliendo 25 años de matrimonio. Son las bodas de plata del Partido Andalusista en Palma. Hace 125 años que nació Blas Infante. A los que todos admiramos, queremos, seguimos y pensamos. 25 años dan para mucho. 25 años han dado para personas que todavía están aquí, personas que por desgracia se nos han ido, personas que tenemos en el recuerdo, personas que hoy no han podido estar aquí, como nuestro compañero. 25 años dan para mucho. Y 25 años, como decía José Luis, se siembran muchas semillas. El otro día me llegaba en el Facebook un comentario muy bonito y me decía que estaba viendo muy buenas semillas sembradas por ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sembrando semillas, pero semillas que han estado sembrando desde hace 25 años. ¿Os imagináis lo que son semillas sembradas desde hace 25 años? ¿Os imagináis cuando esa flor que decía José Luis no va a ser una flor, va a ser un jardín entero? Cuando lleguemos 13, 11, ¿cuánto necesitamos? 11, 12, 13, las que hagan falta para conseguir la alcaldía de Palma. ¿Os imagináis ese jardín de Andalusista en la que se está convirtiendo Palma del Río? Pues eso, entre todos, hoy por hoy lo vamos a conseguir. Yo os animo a que lo hagamos. Vamos a hablar del futuro, porque, como es normal, cuando se habla del pasado, del presente, siempre hay que hablar del futuro. Yo veo mucho futuro en el andalusismo en Palma. Veo mucho futuro porque el andalusismo es un partido político coherente, es un partido político con ideas nuevas, que, por cierto, no sé si habéis dado cuenta, pero que nos están copiando ya a pasos muy rápidos, que día a día lo que vayamos haciendo nosotros lo van haciendo detrás de los demás. Pero, bueno, está bien eso de innovar y que después los demás nos sigan. Se ve que es que lo estamos haciendo muy bien. Somos un partido honrado, somos un partido, ¿por qué no decirlo de buena gente? Porque lo somos, pienso que lo somos. Y somos un partido que no buscamos esto para buscar un sillón o para buscar un puesto de trabajo o para buscar una salida no, somos un partido en el que todos y cada uno de los que estamos estamos porque queremos luchar por lo que creemos que tenemos que luchar y que es porque nuestro pueblo se convierta en la ciudad que todos merecemos porque Palma consigamos entre todos en que no haya desempleo, que tengamos una sanidad en condiciones. Mirad qué pancarta más magnífica colgamos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento hace ya bastante años y, por desgracia, todavía no tenemos ni siquiera un ambulatorio ampliado. Mirad, creo sinceramente que el futuro en Palma del Río está con el Partido Andalucista, lo creo sinceramente porque venimos a trabajar simplemente, que es lo único que podemos ofrecer a los ciudadanos, el trabajo, el trabajo y el trabajo, y la constancia y la honradez, que creo que no es poco, y decir que el día 23, si nosotros no llegamos a conseguir la alcaldía, yo sí sé dónde voy a estar. Voy a estar con mi hijo, voy a estar con mi marido y voy a estar en mi instituto porque, lo digo y lo repito, no venimos aquí a buscar un puesto de trabajo ni a mantener un puesto de trabajo como otros partidos están haciendo. venimos con las manos limpias a trabajar por Palma que creo que se merece. Quiero daros un mensaje para que lo transmitáis de uno a otro. Habéis visto al final ese corazoncito con el yo, el corazoncito y Palma. Yo amo a Palma. Muchos me dicen por ahí, ¿tú cómo vas a amar a Palma si tú no eres de Palma? Hoy voy a aprovechar para explicar mi amor por Palma. Lo voy a explicar con la boca llena porque me llena de orgullo y de satisfacción. Yo nací en un pueblo muy cerca de aquí, seguido de Palma del Río, por la ribera del río Genil. Yo nací en Puente Genil hace 37 años. Viví en Puente Genil hasta los 5 años y con 5 años me fui a vivir a Córdoba. De Córdoba me fui a estudiar a Granada. De Granada me fui a trabajar a Ávila mi destierro porque me echaron de Andalucía. Duré un año en Ávila y volví a Andalucía. Estuve trabajando en muchísimos pueblos de toda Andalucía, de Córdoba y de Sevilla. Y cuando entré por Palma del Río, por el Puente Viejo de Palma del Río y vi los naranjos de Palma del Río en flor, me enamoré de Palma del Río y pensé que era una buena tierra, un buen pueblo por el que quiso trabajar. porque soy andaluza, porque soy de esta tierra y porque soy palmeña. Muchas gracias, Palma del Río, por acogerme. Yo le voy a pedir a José Luis que suba porque le vamos a dar entrega a los cuatro magníficos de un pequeño detalle. Nuestro partido es un partido sencillo, un partido que no tiene grandes cosas que regalar, solamente la verdad, el corazón y el amor que tenemos hacia los nuestros. Y le vamos a dar un detallito a cada uno de los cuatro homenajeados hoy. Los cuatro magníficos, los cuatro mosqueteros, Gonzalo, Juan, Manolo y Antonio, por favor. Manolo, Manolo, ¿qué nombre también? Vale, a capela. Bueno, vamos a cantar el himno, ¿vale? Juan, Juan, La verdad que se queda el torte aquí. Vamos a empezar. ¿Estáis preparados? Sí. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andalucer, levantado, perdí tierra y libertad, sea pobre, andalucía libre, que puede vivir la humanidad.